¡Viva la lumba! ¡Viva la lumba! ¡Ya tener que venir ya más a veces! ¡Viva porque no queda! ¡Viva la lumba! 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 Tener el alma sin dudar, ya no puedo nadar, no puedo nadar. Este instinto animal violento, es el juego que yo llevo dentro. Eres presa de mis deseos, porque soy como una fiesta de cero. Este instinto animal contigo, es así porque te siento mío. Y es que no quiero y no puedo vivir sin tu amor. Eres presa de mis deseos, porque soy como una fiesta de cero. Este instinto animal violento, es el juego que yo llevo dentro. Eres presa de mis deseos, porque soy como una fiesta de cero. Este instinto animal contigo, es así porque te siento mío. Y es que no quiero y no puedo vivir sin tu amor. Y se clama dentro de mi corazón. Es un amor violento como nunca, eres mi sufrimiento y tu locura. Esta obsesión es ser por solo tuya, solo se olvida bailando batuca. Es un amor salvaje que me nubla. Cuando en un beso siento tu ternura. Me haces estremecer con tu figura. ¡Baduca! 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 Gracias.